José Olivares es hijo de migrantes mexicanos y escribe poesía donde explora historias, contradicciones, alegrías y tristezas que encarnan la vida en los espacios entre México y Estados Unidos. Para mí el momento que me hizo poeta fue el momento que mis padres decidieron mudarse de México a los Estados Unidos. Yo pasé mucho tiempo cuando era un niño yendo a una oficina de abogado, pero mi mamá y mi papá no me dijeron por qué estábamos allí. Entonces para mí la poesía es una de las maneras que puedo imaginar esas respuestas. Olivares se ha enfrentado a lo largo de su vida con problemas complejos de raza, etnia, género, clase e inmigración y eso lo plasma en Citizen Illegal, su primer libro de poemas. Este recibió el premio de poesía en Chicago Review of Books de 2018 y fue nombrado uno de los mejores libros de 2018 por la Biblioteca Pública de Nueva York. Un libro con poemas inspiradores. José quiere que los migrantes se sientan orgullosos de serlo a pesar de que no resulte una acción sencilla. Primero mi papá se fue para California y trabajaba en la agricultura y se movía de ciudad a ciudad. Alguien de su pueblo de Cañadas le contó que había trabajo en las fábricas en Chicago. Entonces se fue para atrás para México, recogió a mi mamá y los dos se fueron. Y mi mamá ya estaba conmigo y se fueron para Chicago. Entonces para mí era importante tratar de escribir una obra que nos trata como completas ser hermanos. O sea que no siempre estamos tristes, pero también sabemos cómo celebrar y sabemos cómo reír. La mamá de este poeta chicano ha trabajado en limpieza durante años, su padre en una fábrica. José nos contó un poco de cómo su familia llegó a los Estados Unidos. Y para mí no es importante decir qué tipo de inmigrante uno es. ¿Y cómo puede ayudar el arte a terminar con la discriminación? ¿Qué es el mundo que yo quiero, en donde yo quiero vivir? ¿Cómo se trata la gente? ¿Cómo vivimos? Y para crear ese mundo tenemos primero que imaginarlo. Y para mí el arte y las poemas y las poesías son un modo de empezar a formar una respuesta. Para imaginar esas comunidades donde podemos vivir justamente. ¿Y qué le dirías a Donald Trump, aquel que busca poner muros, separar familias y deportar a los latinos? Yo no tengo nada que decirle a esa persona porque nosotros ya sabemos que él habla sin pensar. Entonces yo no tengo nada que decirle porque para mí es más importante hablarle a mi gente, hablarle a mi comunidad. Víctima de la discriminación en los Estados Unidos, en la comunidad en donde mis hermanos y yo crecimos, a veces nos paraban las policías porque tenían en el radio que algún mexicano había quebrado una ventana o algo así. Nos paraban y nos buscaban nuestro carro a ver si encontraban piedra o algo así. Estaba empezando en la escuela, no me querían dejar entrar a la escuela porque nomás hablaba español y no tenían maestros que hablaban español, entonces no sabían qué hacer.